A pocas horas de conmemorar el aniversario 63 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, vale reconocer el trabajo de aquellas que desde diversos sectores se han convertido en ejemplos excepcionales del hacer por la patria. Estas mujeres no son las únicas en cada uno de sus roles. Como ellas, muchas otras confirman cada jornada su protagonismo. Nuestra empresa cuenta con 190 trabajadoras mujeres. De ellas, 96 están vinculadas directas a la producción. Mujeres muy sacrificadas, con un régimen de trabajo muy duro. Tenemos el peso y la responsabilidad bien grandes. Primero la producción para el país con calidad y para la exportación, y el peso de las familias como mujeres, esposas y madres que somos. Más allá de felicitaciones, flores y postales, es otro motivo para seguir en la lucha por los derechos que aún nos faltan. Denunciar la violencia de género en todas las manifestaciones y educar en principios de equidad y respeto. La mayor parte de las mujeres en nuestras organizaciones de base son dirigentes y son las que están llevando a cabo el trabajo político. Y estamos dirigiendo y lo hacemos muy bien, con mucha capacidad. Por tanto, si podemos y la igualdad la tenemos que llevar nosotras mismas. Ganarnos el lugar que ya tenemos en la sociedad. Por más de seis décadas, esta organización ha sabido cumplir con creces el pedido hecho por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, el 23 de agosto de 1960, cuando convocó a las cubanas a trabajar y a poner en actividad su espíritu creador y entusiasmo para defender el lugar conquistado en la historia de la patria. Desde Batabanó, en directo, Lizeth Alcántara.